¿Cómo estás? En el video de hoy vamos a testear este hermoso micrófono. Por si no te diste cuenta por el título de este video, te estás dando cuenta por la hermosa estética que tiene este micrófono, obviamente es un Soyuz. ¿Qué modelo? Es el 017. El 017 tiene dos versiones, FET, que es la que estamos probando en este video, y después tenés una versión Tube o Valvular, que ¿por qué no la estoy probando? ¿Por qué no la estoy comparando? Por ahí en algún momento hago algún video de la versión Valvular. No los estoy comparando ahora, ¿por qué? Básicamente porque la mayoría de la gente que sigue este canal, por ahí no tiene la cantidad de dinero necesaria para invertir en un micrófono Valvular del nivel o del costo que tiene, en cierta forma, el 017, que ronda los 5.000 dólares. Ponele puesto acá. Este es un micrófono de la mitad de su valor, lo cual lo hace muchísimo más accesible, entre comillas. Pero bueno, estamos hablando de tope de gama de Soyuz Microphones. Es un micrófono que vas a encontrar en cualquiera de los mejores estudios de todo el mundo, y que lo podés agregar en tu estudio si querés, la verdad, un rendimiento espectacular, con un sonido como el que estás escuchando ahora en voces. Es realmente increíble. ¿Cuáles son las características comunes al 017? Tanto FET como Valvular. Bueno, unos graves pronunciados, pero muy bien balanceados, es decir, que no se abomban, unos medios súper enfocados y delicados, y unos agudos que son, ¿cómo decirlo? Bien abiertos, presentes, pero no estridentes. Así que todo eso te da un sonido muy agradable a los oídos al momento de tomar cualquier fuente de audio. ¿Cuál es la diferencia principal entre la versión FET, que es esta, y la versión Valvular, además de su precio, presentación y demás? Bueno, tenés las diferencias clásicas. Este es un condenser FET, con lo cual lo alimentás con Phantom Power, listo, sale andando. La versión Valvular, que como ya te dije, cuesta el doble, te viene además con la fuente que te permite alimentar el micrófono. Bueno, recordá, como todo Valvular, no utiliza Phantom Power, sino que se alimenta con una fuente aparte, que te viene incluida, viene con el cable de alimentación, etcétera. Viene con otro tipo de caja, porque obviamente tiene que ser todo el embalaje más grande, por los accesorios adicionales. Hablando de accesorios, este shock mount increíble, que la verdad es hermoso, viene incluido con ambas versiones. Eso es la parte de lo que viene incluido, y estética, si querés. Entonces, en lo que hace audio, que por ahí sea lo que más te interesa, el FET, al igual que todos los FET, es decir, este, tiene una respuesta a transientes más rápida. ¿Cuál es el color, si querés, que tiene este micrófono, o en qué está basado? Tengamos en cuenta que Soyuz es una empresa que hace micrófonos de diseño exclusivo, que están inspirados por clásicos, de los más clásicos de la historia. En el caso del 017, podríamos decir que está inspirado en el famoso 67 de una reconocida marca, por lo menos la versión FET. Cuando probás la versión valvular, si el Tube, vas a ver que se parece más a un 47 que a un 67. Si bien las características de audio son las mismas. ¿Por qué pasa esto? Porque al ser valvular, responde un poco más lento a las transientes, y además tiene un poco más de color que lo que tiene ya este micrófono. Entonces, eso por ahí te ayuda a definir, si tenés la plata, ¿no? Qué versión querés comprar. Si buscas algo más parecido a un 67, tenés el FET. Si buscas algo más parecido al clásico 47, vas a tener el valvular. ¿Sí? Mismas características de sonido, pero esas pequeñas diferencias en lo que sería, no calidad, sino color de audio. Algo importante que no quiero olvidar de mencionar, como podrás ver, no estoy utilizando un filtro anti-pop con el 017, no bien incluido, es una de las principales razones por la cual no lo estoy utilizando, y me interesa que escuches el efecto de proximidad. Cómo responde en este caso con las voces, pero también lo vas a escuchar en guitarras acústicas, guitarras eléctricas y demás. ¿Para qué? Para que te des una idea, básicamente, de si no tenés un filtro anti-pop, cómo rinde este micrófono sin él. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.